Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa La bomba estalló Las traduziones tostan Y matizan de azul Vamos a la playa 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 Todos con sombrero El viento radioactivo Despeina los cabellos Vamos a la playa 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 Oh, 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 oh Vamos a la playa Oh, 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 oh Vamos a la playa Oh, 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 oh Vamos a la playa Oh, oh, oh Vamos a la playa Al fin el mar es limpio, no más peces ceguandos, sino agua florecente Vamos a la playa, oh 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 Vamos a la playa, oh 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 Vamos a la playa, oh 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 Vamos a la playa, oh 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 Vamos a la playa, oh 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 Vamos a la playa, oh 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 Vamos a la playa, oh oh oh